Y ahora nos paramos ahí mirando hacia Hacia uno de los lados, un poquito más lejos Parada para la morfología Ahí, parada Vale, ¿la puedes caminar? Caminar hacia adentro y dejarla libre Y te quedas dentro del rectángulo Gracias por ver el video No, 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 despacio Solo acompaña Déjala que coja un poquito confianza Despacito, háblale Despacio, despacio Venga Diríjela al paso al principio Dirigirla al paso, despacio Despacio, al paso Espacio Sí, sí, dejarla hacia aquí Vente para acá Vente para acá Tapa la salida Ahí Acompañar un poquito Acompañar un poquito Estás comiendo arena Ayúdale tú ahora Acompáñate Despacito, despacito A la diagonal Eso es Ayuda a la diagonal Bueno, dejadla que venga por aquí Eso es Ahí, ahí, ahí Acompañe aquí Vamos, vamos, vamos A la diagonal Vamos Aquí cerrarla un poquito Para que se le quite la carencia Dejarla pasar Dejarla pasar Al paso que vaya Dejadla pasar Dejadla pasar Cierra ahí Ahí Sí, sí, empujar Empujar por detrás Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ahí, acompañar Ahí, ahí, ahí Sí, Aego Ahí, ahíorry Sí, sí, está bien No, 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 no ¡Sí! A este lado, a este lado, para allá, para allá. Venga, aquí, aquí, cerrar. Eso es, cerrar para allá. Bien, bien, así, venga. Ahí, ahí, ahí. Seguirla, 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 seguirla. Muy bien, muy bien. Dile a David que se ponga un poquito más retrasado. No, no, que no haga tanta agua, que no haga tanta eso. Tanto agua. Sí. Y que no mueva tanto la fusta. Dejadla ir, dejadla ir. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Seguirla, seguirla. Eso, 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 eso. Intentamos. Inside. One time inside. Otherwise, it's good. No problem. Vale, vamos a intentar adentro ahora. Ahí. No, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Era así, ¿no? Sí, sí, tú bien, pero... Por dentro había que tapar las salidas de afuera. Venga. Venga, ahora diagonal. 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 Vamos a la diagonal. Vamos, cortarle aquí, cortarle aquí, que es donde ella se... Ahí, 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 ahí. Eso es. Eso es. Eso es. No. No. Ok. Vale, la cogemos. Sacarla para afuera. La sacamos afuera. Despacito, tener cuidado. Ahí. Y ya la cogemos. Y ya caminamos. Sí. Que la coge ya adentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias.